La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sodio de la luz Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, creciendo trabajo y oración Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe glorioso San José Maestro de oración, alcanzanos el nombre de escuchar y seguir la voz de Dios Amén 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 Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies ponemos San José Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret junto a la Virgen Santa En Nazaret glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud fuiste digno tu sopio de la luz ¡Gracias! ¡Gracias!